Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar una partida en canal que la verdad es que creo que me posicioné bastante bien que se jugó bastante bien en general, así que aquí la tenéis de ejemplo y también tenéis de ejemplo una estrategia que usamos, bueno que estoy empezando a implementar últimamente en los directos con mira para la planta baja cuando defendemos abajo así que nada, le podéis echar un vistacito para que veáis como la aplico más o menos ya os digo que está en proceso de mejora porque poquito a poco la vamos mejorando en los directos pero bueno, os podéis pasar por Twitch para probarla, bueno para que veáis como la probamos y si os mola pues copiarla, así que nada, una vez dicho esto os dejo con la partida Vale Miguel, tírame una flash Bueno, ya me podéis querer Mira, he roto ya el objeto Nada, me matan, otro que piquea tío, putos monazos Vale, hemos, vale, hemos, hemos, hemos dropeado Nadie ha puesto claymore, que perro Si, si, ha puesto por la rota Claymore y no, no Pero y la nomad, la rompe también La ha saltado pero no Está ahí pegado eh, está ahí No, no No, no está ahí, porque si no se habría Hostia que malo es eso, vamos a ganar, son malísimos Son los monos Eh, clipearme es F4, clipearme a salvar el equipo Lo que no sé es que hacemos cuatro personas mirando un mirich en lugar de cortar al Mabry y a la Eva Vamos chicos Deja que te roban Se lo robaron, mi perro Caveira, caveira, escaleras de mine arriba Donde no hay Hay tres fuera ¿Por qué no vamos? Rusamos, rusamos Claro, sí, hay tres fuera Está Vigil, caveira y... Vale, por baños o por donde Y por baños y por submarino voy yo Por los ham Porque ahí tengo el defuser Toma Watch out for spawn, que son muy... Por taquillas, rush entonces Si, 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 hay tanta gente afuera, como habéis dicho Hay uno en baños, vale Vale, a ver, rush submarino Pero droneamos previamente Porque si no... Cuidado, cuidado Nada, nada, yo estoy en B Yo estoy en B Cuida, que voy Hay dos Ay Muerto el de baño Vamos, planta, planta, Sanji Le cubro yo escaleras principales Vale, le cubro yo submarino Creo que hay uno abajo, eh En lo debajo del todo Donde estaba plantando Sanji Con la de sitio que hay O sea, déjalo, da igual Sanji es fatal Planta Vale, 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 vale Lo que le he fallado, submarino Joder, lo que le he fallado, tú Apagaz, apagaz el monitor Abajo, abajo, submarino, eh Es la cabira, la cabira A la izquierda, a la derecha Muerta Muerta, cabira Pequea, David Pequea, pequea, David Pequea, pequea, David Pequea Ah, me ha matado, me ha matado Pase, yo, pase Pase, yo, sí No sabe dónde está el Xerax Juega con eso Ven Ven Había uno tumbado No, lo había matado yo No, no es que nosotros se hayan defendido mal Que también puede ser Sino que nosotros hemos salido leer El que no estaban en punto O sea, que yo más bien diría que hemos atacado mejor Aunque hemos, ojo, yo he fallado Sanji ha plantado mal Hemos hecho ahí unas cagadas Que yo no sé cómo no ¿Qué drone es, Nico? Hay mía, hay open a la puerta Vale No, hay mozi, no puedo dronear Pero, ah, vale Sí, me lo comí, qué bien Está ahí dentro yo Bueno, a ver, arriba No tienen las hachas abiertas, eh Uy, es refuerzo En main no hay nadie Es allí No sé, he entrado por donde he entrado yo Muerto, taquilla Estoy dentro de taquillas Muerto, taquillas Ay, a la derecha Joder, sí que había uno Tenemos taquillas, eh Vale, Vigil está en main Arriba Yo tengo la seguridad Muerto, otro Muerto, Smokin Muerto Ah, Vigil ya está muerto Sanji, yo creo que ya Vale, ya, eh No, no, no Quiero guardarme Plantar, plantar ¿Quién tiene sedax? Nadie tiene sedax Snipe en sedax Dije que lo cogí a 6 Punto 2, está limpio, bueno Ha pasado una cosa muy extraña, tío No, no, no Solo este Porque como estoy aquí Que van a ruscar, eh Vale, vale, vale ¿Se imagináis Jager con C4? Nos voy a mutear, ¿vale? Vale, vale Vale Pues ha llevado alguien Me igual, muerto Thermite Vale, vale Dices, Apermio, el día que por lo menos ha sido la venganza de los Sith es tu favorita Eh, no De la saga de Star Wars No Hace mazo que no veo la venganza de los Sith Pero mazo, yo creo que es la peli que menos he visto De Star Wars Y yo creo que es la ult, la que más lejos con diferencia Siglos La tercera La tercera de las De las nuevas o de las antiguas De las antiguas De las del medio Bueno, sí Creo que vienen por gris Y las antiguas se entiende por antiguas Ya Sí, yo Yo solo sé Yo solo sé que existen seis películas de Star Wars A mí no me jodan Hay nueve Hay más, hay más de nueve Me ha matado ¿Dónde? Eh, nada, está afuera Me ha tirado una piña desde abajo ¿Qué cojones se acaba de pasar? Se ha tirado Ha tirado un cero desde Sí, sí, se ha tirado un cero Sí ¿Y dónde lo ha tirado? Desde abajo Hay Hay un cero muy Pero, o sea, ¿viste dónde cayó el cero? Se ha metido, se ha metido Menos hablar, menos hablar Que no oigo Se ha metido por ahí Esa era Bueno Creo que Nico tiene defuser, no sé En verdes, verdes, verdes Sí, ahí puedes holdar, tranquilo Es ranked Yo no juego en ranked, chicos Ni casual Siempre que me vais estoy en ranked No hay info No, no Cuidado Eh Los tres Los tres Jägers arriba, ¿no? Bueno, tengo que mirar Cuidado La Jägers de Alemania No, porque Esta es mi main, suprita Eh, sí Te la coges tú Pero ponme algo ¿Quién eres? ¿Melusi eres? Vale, pues ponme una Melusi Cuidado, no, no pasa este Jäger Vale ¿Vas a poner una mira para submarino? Arriba ¿Ola hay hueco ahora mismo, no? Arriba Vale Te reporto las dos de submarino De nada, hijos De nada das De nada, ¿eh? Ahí das, bien, bien Vale, vale Estamos fuertes Estamos fuertes Cuidado que no se metan, por favor, por baño Porque siempre que hago esto Se os cuelan por baño Siempre Ponme una Melusi, ¿va? De nada, ahí De nada Sí Uy, qué tiro me ha metido Fuera Un poco más de 50 Literalmente no hay nadie En punto No, no, estoy yo por baño No, da igual, da igual Loading for magazine Loading for magazine Vale, te van a traer dos por ahí Uno está tocado Entre uno ya recepción Dos recepción ya Si tiraste cuatro Melusi No, vale Bueno, otro Pero te va a ir por la derecha Ah, no, por la izquierda Vale, buena Esto es un destrozo Si son tan monos como esto Es un destrozo Es que esta strat es potente Va, va, GG Buen play La Kali, hola Eh, rappel en radio O no sé cómo le llamáis Controles Sí Rappel inverso Inverso Sí Está droneando Miguel, mira Se comen una Melusi Arriba Arriba Vale, rappel Ahora normal Entra, entra Controles Alguien que le ayude en controles Ha tocado mi bol Pillado Está dentro el de controles Abo, Nico A tope Controles A tope, jefe De aquí Nice 4K Nice 4K Yo pensaba que le había disparado mi vuelo al Nico Hola, nunca había visto la animación de Mira Arriba 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 Págame Laura, págales, por favor